¿Cuáles son las carreras más rápidas del país que ha formado parte de circuitos nacionales? La época ideal del calendario, las condiciones donde está emplazado el circuito son óptimas para lograr buenas marcas y bueno, creo que es función de los sentimientos provinciales apoyar este tipo de eventos. Más allá de un evento deportivo por su circuito certificado, certificado por la Confederación Argentina, es un atractivo, provoca un movimiento deportivo, turístico, comercial que favorece a la zona. Y bueno, trabajando y mucho en esta décima novena edición, tratando de que día a día o edición a edición sea igual y un poquito mejor, tratando de que los atletas se sientan bien, en forma y puedan repetirlo el próximo año. La fecha de realización del evento es el sábado 8 a las 10 de la mañana, se corre de mañana porque no hay viento y como decía Brian, es un circuito rápido reconocido por la Confederación y los atletas pueden ir a hacer marca. Las inscripciones las estamos manejando online a través de una página que se llama Maratón al Paraíso, ahí se pueden inscribir y recabar información. Tenemos toda una promoción de alojamiento, tanto en hotel, hostel, cabaña y todo servicio que requieran para llegar a esta esquema.